El mercado ya descuenta el triunfo de Cambiemos en estas elecciones. Tal vez será por dos puntos más, dos puntos menos. Tal vez en la provincia de Buenos Aires la diferencia puede ser significativa. Aún cuando Cristina gane en la provincia por un poquitito, como pasó en las primarias, ustedes habrán visto el impacto. El impacto es demoledor. Se consolida Cambiemos como coalición gobernante. El peronismo, la oposición aparece fragmentada y sin liderazgo competitivo. A punto tal que el horizonte se estira hasta el 2023. Hay seis años en la Argentina, hasta para el propio peronismo, que piensa en un proceso de reorganización bastante lento. Entonces tenemos que pensar la agenda que viene y ahí aparecen algunas dificultades. Dificultades que tienen que ver con la característica del debate político en la Argentina. Dificultades que tienen que ver incluso, muchas veces, con una mala caracterización de lo hecho en el pasado. Esto es en particular importante con la reforma laboral. La reforma laboral, como ustedes saben, está rodeada de un conjunto de estigmas. La flexibilización laboral es visto como algo malo, por definición. Es más, mucha gente cree que en la década del 90 hubo flexibilización laboral en la práctica. Como ustedes saben, lo que hubo en la década del 90 fueron conjuntos de medidas siempre parciales. Hubo una baja, por ejemplo, en los aportes patronales. Pero el mercado de trabajo siguió tan inflexible como lo era antes. De hecho, recuerden ustedes que el escándalo que deriva en la crisis de la Alianza, la caída de la Rúa, la renuncia de Chacho Álvarez, el famoso caso del escándalo de las coimas en el Senado, deriva precisamente de la reforma laboral, que tampoco era una gran reforma, eran medidas muy parciales. Entonces, si la gente está mal por lo que no se hizo, imagínense cuando discutamos medidas concretas. Se supone que la flexibilización laboral genera desempleo, cuando en realidad si hubo desempleo, como vimos recién, no es porque hubo flexibilización, sino por otros motivos. Hubo motivos demográficos en la década del 90, la inserción masiva de las mujeres en el mercado de trabajo, un salto de productividad, empresas del Estado que obviamente se redujeron significativamente. Tiene otra cosa, el desempleo no tiene que ver con la flexibilización. Entonces, la clave acá es plantear los debates tratando de encapsularlos respecto de todos los prejuicios que vienen de la década del 90, muchos de los cuales, para un conjunto relativamente importante de la sociedad, son responsables de la gran crisis del 2001. Recuerden, son las políticas neoliberales las que generaron la crisis. La crisis tuvo un montón de componentes, en particular fue un componente fiscal y un componente externo, como son todas las crisis en la Argentina. Entonces, no se trata acá de defender el neoliberalismo, se trata simplemente de señalar que para que el debate avance, en serio, con la reforma laboral y con otras reformas fundamentales para que la Argentina incremente su competitividad, la clave es una función pedagógica, docente, del debate político. Y aquí, por supuesto, el gobierno tiene la responsabilidad mayor, hay otros segmentos de la sociedad que tienen que cooperar, pero lo más difícil va a ser romper con esta inercia negativa que vienen de reformas que están como asociadas al fracaso de la Argentina. De lo que se trata es generar más empleo, de lo que se trata es de mejorar, indudablemente, la competitividad, generar más oportunidades. De lo contrario, si mantenemos el estatus quo, lo que ocurre es que un segmento pequeño de trabajadores formalizados que ya tienen trabajo, terminan conspirando con los que o bien están buscando y no encuentran, o los que tienen trabajo informal y encuentran enormes dificultades para formalizarse. Entonces, recuerden, hay una función pedagógica del debate democrático que lamentablemente depende de un conjunto muy fuerte de la sociedad, como la política funciona mal, el debate funciona mal, el gobierno es el principal responsable de romper este círculo vicioso y dar un debate entendible y que permita avanzar en la agenda de reformas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!